Muchas gracias, me quedé tan intrigada que estaba así como esperando que adelante salga más. No te irás a hacer un tema musical a la favela como Wanda, ¿no? Se va a poner trencitas igual. Si nosotros te bailamos atrás, me encanta. No es mala, ¿eh? No está mala la idea. Yo la tiro, la tiro la dejo. No está nada mala la idea. No, no, no. Tiro la idea y voy a saludar a mi invitado en el móvil, que ya lo tenemos acá, porque vamos a hablar del Festival de Cine de Verano con Víctor Vicente. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bueno, muy bien, un gusto. Un gusto que estén acá. Bueno, muchas gracias por recibirnos. Contanos un poco, ya falta poquito para que empiece el festival, ¿de qué se trata este año? Bueno, sí, ya estamos en las gateras. Ya es el martes, comienza, va del martes al viernes, del 20 al 23, el Festival Internacional Cine de Verano, que organiza Uruguay Campus Film, UCF, la Escuela de Cine. Y sí, tenemos un poco de todo, desde exhibiciones al aire libre, tenemos talleres de formación internacional, tenemos una fiesta y after. O sea, va a ser un combo interesante. ¿Cómo surge esta idea del festival, que no es la primera edición? Bueno, es la tercera edición. Ya desde el primer año fue nombrada Interés Cultural por el Ministerio. Tenemos como el apoyo de la CAO, de lo que es la Intendencia de Montevideo y Montevideo Audiovisual. Y sí, es llevar al barrio un poco de cine, pero aparte lo mejor, por supuesto, para el festival que se hizo en la producción nacional. Desde el largometraje que se lanza el primer día, hasta los 10 cortos más interesantes que se hicieron en el año. Ahí va, eso te iba a preguntar un poco más en detalle los largometrajes que se van a poder ver. El largometraje es el retrato de mi padre, de Juan Ignacio Jope, que fue nombrado como una de las obras del año por la CAO, la Asociación de Críticos. Pero aparte ha ganado premios internacionales y es una gran obra que inicia el festival. Es como lo más fuerte. Después sí, viene toda la selección oficial, que vamos a tener los 10 cortometrajes nacionales y 10 cortometrajes internacionales de gran nivel, porque es un festival de cortos que tiene, sí, un premio importante a nivel económico para los cortometrajistas nacionales. Eso está bueno que nos cuentes a qué tipo de público apuntan, quiénes son los que pueden participar. Bueno, está abierto a todo público. Digo yo, naturalmente, que le abrimos la puerta a todos, pero aparte van a ver, si lo miran o si venís, vas a ver que viene el barrio, se juntan ahí en el callejón de Hugo Prato, porque va a haber una pantalla gigante, eso lo hace Efecto Cine, por ejemplo. Va a tener como un gran nivel de proyección y van a ver la gente del barrio, las señoras que vienen con su silla, gente joven, o sea, apunta a todo público. ¿Cómo hay que hacer para participar? Bueno, en principio, informarse de la grilla, porque todavía hay lugar, sobre todo en lo que es los talleres de formación, que en este caso van a ser talleres con invitados internacionales, pero después, simplemente ver la grilla, ver qué les gusta, dónde ir, si van a Hugo Prato, si vienen, eso es los dos primeros días, Hugo Prato ahí en el callejón, llegando a Boulevard de Artigas, cerca de lo que es la arquitectura, o si vienen a UCF, o si van al CCE, o si van al último Día del Sodre, o sea, hay de todo. Muchas opciones. ¿Van a hacer gira por el interior? Hay un proyecto que se inicia luego que termina el festival, que se llama Gira Nacional de Verano, donde vamos a ir a diferentes lugares. Este año son cinco departamentos que van a participar, va a ir cambiando por año, y lo que llevamos es la proyección del festival, las obras más destacadas, y también un intercambio con la sociedad vinculado a lo que es formación de público. Esa es como la idea. Todos aquellos que estén interesados en ser directores, tienen que estar atentos porque se viene un concurso muy interesante. Bueno, está el concurso Encontrar al Director que llevas dentro, que también es parte del festival, y aspira a estudiantes o gente que quiera estudiar cine, y se le abre como una oportunidad, porque estos son carreras caras, donde pueden concursar, y bueno, hay casi 20.000 dólares en premios de la carrera completa, etc. Tienen de todo ahí para elegir. Bueno, así que ahí, los que quieran, por ejemplo, participar de ese concurso, ¿dónde pueden hacer para fijarse los requisitos? Eso está todo en la web, ucf.edu.uy, o si no, también en Instagram, ucf.escuela.cine, o Festival Internacional Cine de Verano, ahí lo van a encontrar, está ahí a la mano. Perfecto, Víctor, muchísimas gracias por estos minutos. No, por favor, gracias a ustedes, y saludos al piso. Muy bien, bueno, quedan todos invitados, los que quieran participar del Festival de Cine de Verano, que ya comienza dentro de poquito. ¿De más, Nadia? Enriquecable. Seguimos con la misma temática. Sí, claro, seguimos, seguimos. La recibimos con fuerte aplauso, estoy confundida. ¡Es igual! ¡Es igual!